Imposible Aunque vivas presente de mí Aunque el tiempo te oscura y se sante Más y más yo me cuento de ti Y después que se impulsó a su labor Toda madre de mí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Y después que se impulsó a su labor Y después que se impulsó a su labor Toda madre de mí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Con amor, con ternura y con fe Y después que se impulsó a su labor Toda madre de mí me cuento Con amor, con ternura y con fe